¿Quién es la gente rica? ¿Cómo viven? Seis veces a la semana, Ricardo Moreno se levanta a las 3 de la mañana y aborda su camión con cisterna refrigerada de 5.000 galones. Su misión es llenarla de preciosa leche recién ordeñada de las mejores vacas criadas en el país y entregarle la planta rica cada tarde. Así trabaja la gente rica de verdad. Seis días a la semana. Y el séptimo día descansa. ¿Por qué? ¡Oh! Porque la vida es rica.